Música Hey chavales de Youtube, mi nombre es DSP y aquí estoy de nuevo con el Neverwinter He avanzado un poquito desde la última vez, no mucho porque sabéis que juego más al GTA Pero bueno, he hecho algunas misiones por ahí, he estado mirando un poquito Este es para comprar la montura, yo no puedo comprarla, pone 5 de oro y yo creo que no he llegado ni a plata No sé muy bien ni cuánto tengo, a ver si me sale 8 de plata tengo, 8 de plata es lo único que tengo, así que voy a poder hacer bien poco Pero bueno, más que nada lo que me gusta hacer aquí es transiciones La última misión era por aquí A ver si me acuerdo Hace tanto tiempo ya que no juego que ya se me han olvidado los botones Pero bueno, más o menos lo que tenía que hacer era salir fuera Otra vez, hay que le das al botón de Excel para que... Ahí está Otra vez ¿Cómo estamos hoy, eh? Vale, pues ahí es... Sí, queremos salir fuera Nos lo indica que salgamos fuera, pues salimos fuera He visto que tengo varias cosas para vender ahí en la mochila y eso, pero bueno Yo lo que quiero es jugar un poquito, hacer unas cuantas misiones Ya estamos fuera del castillo Este pues nos dice que cuando... Pues cuando haga la misión, ¿no? Que vuelva Este tiene una montura y es nivel 6 O sea que algo hay que hacer para conseguir la montura y yo no sé muy bien el que es Gran fallo Pero bueno, ya averiguaré cómo se consigue la montura Mira, por aquí hay algo Vale He cogido una saca que no sé lo que es Esos tíos tienen pinta de ser malos, ¿vale? Ahí está Yo soy nivel 5 y estos son de nivel 6 Y aún así, estoy dando una buena Parece que no han soltado nada Bueno, nada, seguimos Hay alguien haciendo algo Otro jugador Nivel 5 Pues nada Ahí está Ahí está reventando ¿Y ahora qué? Necesito una tarjeta o algo así Bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí La verdad es que la ambientación está muy bien Sigo recalcando el gran fallo De que no esté en español Y me han dicho que no va a salir en español Porque ya llevo muchos años en PC Y no lo han traducido Yo creo que le va a pasar por eso Como le pasó a Warcraft, ¿no? Que hasta que no triunfó Pero triunfó, triunfó No lo doblaron Pero triunfó, triunfó Porque aún cuando la gente juega Muchísima gente Así aún no lo había introducido Que la gente ya se quedó hasta con el Con la forma de hablar En inglés Yo no sé qué he conseguido Vamos a ver qué he conseguido Porque me salen ahí armaduras de estas Hace máximo hit point Es que hace no lo sé lo que es La verdad es que en teoría Este defensa no es que le haga mucha falta O sea que me voy a poner Este me dice que no puedo equipar ¿Y por qué no puedo equipármelo? Ah, porque requiere nivel 6 Vale, vale, vale Esto no sé lo que es Inspeccionar Ah, mira que me salen Es que me pongo yo A mirar las mochilitas En el mejor momento Pues nada, cuando llegue a nivel 6 Me pondré el La armadura esa Ahí ¿Qué más teníamos por aquí? Los árboles estos Nature No sé lo que es Esto uso No sé qué playas Invocar Pues ni de Esto es un pack De no sé qué No sé cuánto Uso Tal, 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 tal Dos colores Será para Las profesiones Que elijas ¿No? Estos dos Esto no puede Hasta el nivel 7 Que me da defensa Y esto es para otro tipo De Para otra clase Así que Nada Sigamos A ver si subimos al nivel 6 Me pongo la armadura Y el nivel 7 Me pongo El El colgante Y aquí hay otros tipos Que vamos a reventar Mira, uno se llama Exzer Casi Mierda, mierda Quita, quita, quita Me ha reventado Me ha pillado Pues el Exzer Este es el más Objeto Ah, mira Los sacos Los sacos Eran Para la misión Es que yo también Es que Si ya a veces En español No me entero Imaginaos En inglés Y como era Para utilizar La Vale Ahí está La magia No es que me hiciera Mucha falta ahora Pero Es curioso Veo que me queda Muy poquita vida Me meto un chute Y ahora me quedan En ese lado Aún así Le meto a subir de nivel Y me siguen saliendo Aquí A lanzar A lanzar Ahí está Que ha soltado Una copita de vino Vamos a ver Que nos ha dejado Por aquí Esto Esto La copita Que no sé lo que es Otro colgante Mira aquí está Otro colgante Pero nivel 7 también Life Life Steel Es Vida plateada Algo así Es que No entiendo Lo siento No entiendo In inglés Pero poco Poco Voy a ver Que encontramos Por aquí Salen rojos Si se ve Que se salen Los polvillos Así en rojos Que no podemos Si salen en azul Será que sí Estoy jugando De subir a nivel 6 Y se va a ver También las misiones Evacuando Evacuando Ciudadanos No sé Estoy por seguir A este A que no se ha atrevido A ir Creo que si está Están llamas Tendré que entrar O algo así Y salvar Ciudadanos La verdad es que voy Más perdido Pero bueno Matar sí que mato Dice que vayamos Para acá O sea que Baja Vale Toma pues algo Ahí está la barricada Mira que Ah vale Vacuando Ciudadanos Se refiere A romper Las barricadas Que tienen Para que puedan Salvarse Pues nada Yo os voy a seguir Matando un poquito Mira Le he salvado al chaval Eh Para que luego diga Me pone Que siga Por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso es lo que me viene Que me viene Ese creo es de los malos Malotes Así que voy a tirarle De esta Ahí está Este es de los grandes De los grandes Ahí está Reventa Hico Me falta también dinero Muy bien Muy bien La verdad es que Esto es un juego Para chual de horas Pero de estas Que se te van volando ¿Sabes? De esta que Te llama tu madre Para cenar Y dices No puedes ver Si me acabo de poner Y te has puesto Después de comer Me dice que vuelva Pero la verdad es que Me gustaría saber Que me ha dado En un mapa No requiere mi nivel O sea Si sale en rojo Era que no podía Eso Es por si acaso Voy A ver Por donde me indica Ahora Vale He conseguido Una llave Una llave rota No se lo que era Eso Pero parece Otro jugador Rompemos Barricada Y ya nos dice Que Por aquí Anda Anda Escudiendo A matarlo Que a lo mejor A lo mejor Vosotros Me decís Llegar a A nivel 6 Ah que A uno Y otro Ahí He muerto Solo Vale Pues me queda Un poco Para el nivel 6 Y vamos a ver Que nos han dado La llave rota Esto es para otro Tipo de clase Y 7 De defensa Pero nivel 7 Osea no se cuanto De defensa Bueno ahí está Tommy Es decir Está un jugador Que se llama Tommy Jugando O nada Que se los cargue Yo ya me cargo unos cuantos Por otros Vale aquí hay otro Vale Objetivo completo Que más hay por aquí Sería guay Que completara Todas las misiones Y luego volviese Como Como solía ser Me ha desaparecido Para donde tengo que ir Aunque bueno El dibujito Me marca aquí Ah miradlo ahí Dale dale Ahí estamos Rompiendo Pues nada Ahora ya Uy Que me mareo la cámara Que está parado Mira Ash Tengo un amigo Que se llama Ash también Se pone más o menos Ese Bueno le llamamos Ash Se llama Ash Pero le llamamos Ash No No está jugando A esto seguro Y yo Bueno Ahora cuando ya Entregue estas misiones Que ya están todas hechas Es cuando Digo yo Que me Que me subis En el nivel Hola 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 chicos Menudo ambiente Hay aquí Vale Comple todo Ahora si Ahí ya estamos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Para pelear o algo así? Aprender No Voy a entregar las misiones Vamos a entregarlas todas Dinerito y experiencias Muy bien Y nos da otra Aceptamos Encima nos pone unas botas Ahí o algo así ¿Quién era más? Aquí El otro sigue hablando ¿Sabes? Es el que Ahí estamos Estoy ya casi en el 7 Vale Vamos a ver Que nos han Que ahora ya me puedo poner Esto Mira Me puedo poner los dos Me voy a poner El de Máximo de hits punto O sea Supone que Máximo de De crítico Será Me voy a poner Me voy a poner este Vale Y de De El que me voy a dejar Lo demás lo voy a vender Vamos a ver si Nos lo dejo vender Vale Vamos a vender Esto 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 no Me deja Esto No Ah si Si lo pone abajo Es que no No leo No leo Esto no lo quiere Supuestamente Tampoco lo quiere Esto me da Muy poquito Pero bueno No lo quiero yo Este me dice Que no me deja Para mi Este es de Defensa Y este No me deja El de vida Este lo vendo Este lo vendo Esto es un tesoro Pero no creo Para nada Porque está en gris Y esto la verdad Es que como no se Muy bien Para lo que Me lo voy a dejar Y esto la verdad Bueno vamos a dejarlo así Y voy a terminar aquí La aventura de hoy Una misióncilla Buena O sea bueno Tres misiones en una Y vamos a seguir Con el vicio Por favor Hacer un llamamiento Para que traduzca en español Y jugaremos todos Así que nada Un saludito Y nos vemos En un próximo vídeo De Neverwinter Y demás juegos Hasta la próxima Adiós